No 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 Lo sé que fue lo que pasó Yo quiero ser el hombre que te localció Por él ni ti, ahora todo cambió Me convirtió un escuevo Succo mis ojos La columna de la disco que se hace republican Estas un par de copas me besó Y me digo así, es que romántico A mí no me hable este amor Que ya me dejé llevar Que no nos devolvamos, nos robamos en tela Estamos a bailar Y se quedó contigo toda la noche entera La conoció, la visto, se acercó Estas un par de copas me besó Y me digo así, es que romántico A mí no me hable este amor Que ya me dejé llevar Que no nos devolvamos, nos robamos en tela Estamos a bailar Y se quedó conmigo toda la noche en vela Mike Steffi The love is real Todo mal The mirror is dark A&X The only records La creación One step ahead Social Secreta Musical Minds Así es La creación Cabe